El piloto B.A. dando charlas de concientización por las playas de la costa atlántica en este momento Pinamar. Es muy lindo poder estar haciendo esto, poder visitar las distintas playas, hoy estar en Pinamar con este mensaje de seguridad vial, lo que tratamos de que todos entiendan que la seguridad vial es parte de la vida, y como el valor fundamental en la vida es el respeto, tratamos de llevarle a los niños ese mensaje de respeto a las normas, del respeto a los demás, y tratar de que ellos como peatones, como pasajeros y como conductores que son de sus bicicletas, ya empiecen a tener ese conocimiento y esa conciencia vial. ¿Cómo es la recepción de los más chiquitos con un personaje tan visible, que también tiene una impronta o un porcentaje de algo lúdico? No, la verdad que es muy bueno, ellos se prestan, participan, porque la idea también es que participen de la charla, ellos se les va preguntando y van participando activamente, así que la recepción siempre es muy buena en cada lugar, y los niños son muy puros, así que nada, es muy lindo ver como ellos ya se meten en el tema de la seguridad vial, participan y saben, porque realmente saben su rol de peatón, su rol de pasajero, el uso del cinturón. Un organismo que por ahí tiene un rol más técnico o administrativo, trabajando en conjunto con una fundación que está llena de épica, ¿cómo es la experiencia? Bueno, para mí que soy un fanático del automovilismo de toda la vida, es muy lindo estar haciendo esto con el Museo Fangio, por los mensajes que siempre transmitió Fangio del respeto a las normas, de sus consejos, así que bueno, estar fusionados con ello y poder estar visitando, no solo con lo que uno hace, sino con el mensaje de Fangio Atrases, es muy importante. Para los chiquitos que hoy no vinieron a la playa, no están en la charla, te pido tres o cuatro recomendaciones que le digan a los que nos están mirando desde casa. Tenemos que entender que la seguridad vial es parte de nuestro día, de alguna forma participamos todo el tiempo en la seguridad vial como peatones, como pasajeros, como conductores, entonces lo que tenemos que comprender es que las normas nos ayudan a una mejor convivencia y la base es el respeto, no solo el respeto a las normas, sino también comenzar a entender que el respeto hacia los demás es un valor fundamental.